El 7 de diciembre de 2019 se cumplirán 22 años desde que Cruz Azul levantó su último título de Liga MX. Después de esa fecha y en su búsqueda de la novena, la máquina ha perdido 6 finales, quizá la más amarga, la del clausura 2013, la cual pudo tener otro desenlace. Paul Delgadillo, árbitro de la dramática final de vuelta de ese torneo que conquistó el América, admitió 6 años después que tuvo un error al no marcar una falta en el primer tanto de las Águilas, el que concretó a Quibaldo Mosquera para el empate parcial a los 88 minutos, de acuerdo a una entrevista que concedió a la cadena mexicana W Radio. Siendo autocríticos en la primera jugada del gol de la América, si es falta decir que no sería tapar el sol con un dedo, en el segundo no hay nada. Delgadillo igual reconoció que si el VAR hubiera existido, el gol se hubiera anulado. Dicha anotación fue el 2 a 1 global en favor de Cruz Azul, que había ganado la ida, se puso al frente en la vuelta y que tuvo que jugar en la larga hasta los penales, tras la gónica Diana en tiempo de compensación de Moisés Muñoz. De acuerdo a esta información, la infracción fue del Maza Rodríguez, quien militaba en el América, sobre Gerardo Flores. Jerry, el afectado en cuestión, publicó en redes sociales, ¡Todos lo vimos! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo quiso marcar! ¡El muy K! ¡No lo olvides! ¡Hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte! ¡Suscríbete aquí!